¿No tiene que ser recién? ¿Va a tener más destino? ¿Va a ser más rápido? Sí, va a ser totalmente diferente, sea por la forma en que se juega, sea por el nivel de los equipos que vamos a jugar. Porque se juega viernes, sábado y domingo en Brasil. Tomamos un avión, vamos a Polonia, viernes, sábado y domingo. Tomamos otro avión, vamos a Irán, viernes, sábado y domingo. Así que va a ser muy... Creo que es muy linda esta forma de jugar, porque son mini torneos de cuatro equipos. No se juega dos partidos seguidos contra el mismo equipo, que a veces es un poco aburrido. Y sobre todo, todos los equipos son los mejores, todos, todos. Hay uno que no se ve una de las mejores equipos, hay uno. Lo cual para nosotros tiene una gran importancia, no tanto los resultados, sino el aprendizaje que podemos hacer a la vida de la gente. Cada partido nos va a poner al desnudo en nuestras falencias y nos va a permitir ver cuál lejos o cerca estamos de esos elementos. Después vamos a tener tiempo de entrenar, después de la Liga Mundial, después vamos a entrenar las cosas que esa Liga Mundial, los días han sido las peores, para llegar a la lentidad en la forma. Julio, vos hablaste, bueno, en la primera pregunta, de resultados. Y ahí también dijiste que por otra parte hay que dar la tranquilidad a los jugadores. ¿Qué tanto puede afectar a los jugadores y al plantel si una cuestión lógica y natural, con los rivales difíciles que van a enfrentar, los resultados no se empiecen a dar? Y esa es una preocupación válida, es una preocupación válida porque por una parte el jugador es de los mejores equipos del mundo, nos permite aprender. Por otra parte, en tal riesgo que perdamos muchos partidos y que nuestra, digamos, autoestima cae. Yo espero convencer a los chicos que no se puede buscar dos objetivos en tan poco tiempo al mismo nivel. Yo no estoy entrando en el equipo para la jugada, no podemos después llegar bien a la Olimpíada, los jugadores llegan muy cansados, con muchos partidos encima de la Liga, sobre todo de la Liga Sanctea, o de los equipos como PSL y Bolívar que han jugado a las finales, de campeonato, a todos los americanos, etc. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo donde los primeros partidos, sobre todo el equipo, no va a estar en la óptima forma, porque va a estar medio duro, medio cansado, y tenemos que mantener la confianza de nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener por un lado confianza y por otro lado humildad. A veces nos bandeamos para el lado de la confianza y perdemos humildad, ¿no? Se ganan dos partidos y ya son fenomenales. Y a veces nos bandeamos para el otro lado, perdemos dos partidos y ya se pone todo en discusión. Yo creo que tenemos que tener confianza y humildad. Saber que nosotros somos un equipo que tiene que interesar mucho, porque no estamos en el objetivo del mundo todavía, aunque el ranking diga que Argentina es sexta, el ranking se hace de una manera particular. Estamos en Sudamérica, no estamos en Europa, hay equipos europeos que nos sacan puntos para el ranking, pero que son muy fuertes. Pero por otro lado tenemos que tener confianza que si jugamos como tenemos que jugar, en el sentido de que nosotros no tenemos que pretender jugar como los equipos más físicos que han ido. Nosotros podemos jugar con mucha técnica, con mucha táctica, con mucha inteligencia para, digamos, acortar la distancia con los equipos más físicos, que tienen que ver más alto, más potente. Esto se puede hacer, lo han hecho otros equipos en el mundo, pero no es fácil. Entonces hay que tener un muy buen nivel de juego y mucha confianza en cada partido y no caerse totalmente si hay un partido todavía. ¿Pero considerás que Argentina puede llegar a ser parte del lote de los mejores del mundo en la Olimpiada, en los Juegos Olímpicos? ¿Puede llegar a ser? En la Olimpiada no sé, la Olimpiada en realidad no dice quiénes son los mejores equipos del mundo en general, porque siendo, como dije, un partido seco de cuarto de final, ese partido seco a Argentina ya le pasó una vez, como creo que fue el tema, porque había salido, creo, cuarto del grupo, después contra Brasil, le ganó y... y bueno, eso es la Olimpiada. Lo importante en cada torneo es hacer lo que se necesita para ese torneo. Nosotros tenemos que tratar de no llegar cuartos, porque si no, en el Cruze no se encontraba con el primer, aunque va a ser el equipo de los mejores. Creo que eso me tocó que ir a pretender salir primero del grupo. Sí, en el Cruze... Por eso digo de la tranquilidad, porque en el Cruze vamos a encontrar un equipo muy fuerte, con mucho blasón, que para él le va a pesar la obligación de ganar. ¿Claro? Hay puntos muy claros, más que a nosotros, ¿no? Hay equipos que son los cuatro tritales, la parte final, Italia tiene que ganar, Polonia tiene que ganar, los equipos tienen que ganar, Brasil tiene que ganar, no es que el técnico de Brasil y tal no puede decir lo que digo yo. Es así, no puede. Yo cuando entraba a Italia, lo decía esto. Entraba a Italia decía, vamos a ganar la Olimpiada, entonces la perdimos. Y dice que entonces el quinto es esto, perfecto, y dijimos, vamos a ver qué pasa. Vamos a... el objetivo era ganar. Y entonces aprovechar esa presión que tienen los otros equipos y dar el atacazo. Vamos a ver. Pero estar entre los mejores significa estar con continuidad, no significa ganar en un torneo. Sino estar con continuidad como están los grandes equipos. Una vez están cuarto, otra vez están rotados, otra vez están primero, otra vez están sextos, pero están siempre ahí entre los primeros. Nosotros todavía no estamos, pero nosotros nos vamos acercando. y trabajamos. Con Julio, hablando de su experiencia, ¿cómo piensan que va a llegar el seleccionado a esta competencia? Yo creo que si no tenemos problemas de emisiones, vamos a llegar bien. Porque nosotros tenemos algunos jugadores que son difíciles de reemplazar. Entonces es importante que algunos jugadores lleguen bien. Por eso en algunos casos no estamos apurando la preparación de algunos jugadores, como en el caso de Facundo Conte, que tiene diferentes problemas, apurándose en un error. Lo mejor es que se recupere al 100% y esté en el momento decisivo. Pero ahí se necesita la buena suerte. Como en todas las victorias, además de trabajo, de buen juego, se necesita suerte. De repente un equipo tiene uno o dos lesionados en el momento decisivo, se complica todo. Sea nosotros, que otros. Hablabas también de lo que fue la Liga Argentina, de apostar a la Liga Argentina. Que opinás, o sea, se bajó boca, lo bajaron, lo que pasó con Pilar, pero también tenés apuestas como Lomas, que ahora trae a Polazen, o Policar, que le roba a Leipzig, que trae a Ocampo, con pasada selección, también. Es tremendo. Hay una contradicción que convive, pero que hay una apuesta y hay una desapuesta, digamos. Digamos que eso depende mucho de las situaciones particulares. Hay veces que un equipo consigue apoyo o de la gobernación o de un esponso y puede ser un gran equipo y hay veces que se cae ese apoyo y el equipo desaparece. Entonces, es una característica no solo de Argentina, pero también lo de Brasil. Se siente ahora varios equipos que se están desarmando porque han perdido el apoyo y otros, en cambio, que se han reforzado ulteriormente porque han conseguido más apoyo. Es parte de una, digamos, de esta unidad de la economía escolar de toda la receta. Quieren buenos. Un momento más bueno, un momento más bueno. Entonces, creo que es normal. Lo importante es que haya que haya alguien. Que haya alguien.